Dios te bendiga, God bless America, ve a Cuernavaca, digo ve a Cuautla y ve a jugar golf, ahí hay dos buenos campos de golf. Ah bueno, cuando vengas, invítame, vamos a comer. No, 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 te tengo un poquito. ¿Cuáles son? El del Club Asturiano y Trabay y Cocuyoc. Después te voy a llevar al mercado, escucha, después te voy a llevar al mercado de Cuautla, que te comas la mejor barbacoa junto con un litro de tepache. Va a ser tu comida más espectacular de tu vida. Oye Gil, perdón, pero a estas alturas ofrecernos tepache y barbacoa, ¿cómo? ¿Por qué? Es como ofrecernos Héctor Herrera en la selección. Exacto. O sea, no. Disfruten de su México, desgraciados.